Para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con el precandidato a senador por el departamento La Capital, con Nico Mateoli, vamos a charlar. Nico, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, ya es el último tramo, en menos de una semana, y vamos a ver qué dicen las urnas. Nico, ¿cómo estás encarando y cómo encara tu equipo también estos últimos días? A ver qué pasa en las primarias. Bien, la verdad que con muchas expectativas, de las mejores, mejor dicho, ¿no? Con las mejores expectativas, contentos, un poco ansiosos, ¿no? También, ¿no? O sea, es una mezcla de sensaciones, es una mezcla de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Estamos todos ahí trabajando a full porque esta semana es la que más más trabajo te demanda, ¿no? Claro. Y nada, 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 con 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 las mejores expectativas, con con los mejores sentimientos, con con muchas cosas positivas, ¿no? Que que nos dejó esta 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 campaña que hicimos. Claro, si te toca, este, bueno, finalmente pelear por una banca, ¿qué es lo que vos le decís a los vecinos? Bueno, si yo llego a donde estoy postulándome, que es a la senaduría por el departamento, la capital, esto, esto, y esto, es algo por lo que voy a trabajar por ustedes. Bueno, mirá, como como lo venía explicando hace hace un par de entrevistas también que hicimos, ¿no? Que fueron fueron muchas. Nuestro gran proyecto junto al equipo es volver, volver con soluciones que ya hemos escuchado problemas, ¿no? Visitamos infinitamente la capital, algunos lugares repetimos, lugares pero hemos ido a a otros barrios y demás, escuchamos la 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 problemática y y hay mucha muchas problemáticas en común, ¿no? Lo que es iluminación pública, sistema de cámaras, el tema de la basura, el tema de horas sin terminar, bueno, el tema de la de la inseguridad que es importantísimo, ¿no? Sí. Clubes, clubes que de barrios que hemos visitado, vecinales, y la idea ya es ir llevando soluciones inmediatas, ¿no? Que partamos de la base que el gran proyecto es volver, es volver, volver a estar presente nuevamente en los barrios, eh, cosa que también escucho mucho de que, ah, no, que ganan y después ya no vuelven más, que, o sea, la gente está enojada, como dice nuestro compañero Clary, y tienen razón también, ¿me entendés? Tienen razón estar enojados porque, porque, como yo te digo, eh, yo vengo al lado de la gente, vengo al lado de la gente, y lo viví también a esto ya de que visitan el bar y después ya no vuelven más, entonces yo no quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer todo lo contrario, nosotros vamos a estar volviendo a los barrios, eh, vamos a estar llevando soluciones a los clubes, por ejemplo, el martes, este martes tenemos, eh, en, en barrio, barrio de los troncos, vamos a visitar al club de los canarios, donde se formó troncoso el jugador de Colón, y vamos a ir con él, vamos a ir con él, vamos a llevar, eh, un kit de pelota y kit deportivo que yo me comprometí también a, a conseguir junto con todo el equipo de trabajo que tengo, y ya vamos a llevar eso como también una especie de, de, de regalo para los chicos, ¿no? Porque, o sea, los chicos lo necesitan y, y demás, y ya sin ser gobierno nosotros ya estamos ayudando, estamos llevando esta ayuda para los chicos, también vamos a ir a Ángel Gallardo, que también hay otro club, no recuerdo cuál es el nombre ahora del club, pero vamos a ir allá también a llevar kit deportivo y, y pelotas, eh, tenemos que conseguir iluminación también para el, para el club gimnasia de guimbo ciudadela, que también ya lo estamos tramitando, viste, el otro día, por ejemplo, también visitamos el merendero, el comedor, los amigos, ahí, que le da de comer a más de doscientas cincuenta personas, y le llevamos un, un quemador y una garrafa y uno, y unos reflectores para que, porque no hay iluminación en la calle, para que la gente, eh, generalmente van a las seis y media de la tarde, siete, ya es de noche, y no hay iluminación en la calle, ¿me entendés? Entonces nosotros le dimos todas esas herramientas como para que no tengan que andar haciendo fuego con leña, que la otra vez se quemó la panza y lo tuvieron que operar, eh, que tenga una buena iluminación en la, la vereda y la calle ahí, para que la gente puedan servirle bien el plato de comida, eh, la viandita que se llevan, y demás, y, y, y ver la cara de satisfacción que, que pone la gente cuando recibe su ayuda, es, 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 es algo muy lindo, ¿viste? Es algo muy lindo, y también, bueno, eh, uno de los proyectos míos es hacer más énfasis en, en la, en la discapacidad, como te lo había nombrado la otra vez. Sí. Nosotros tuvimos una, una reunión con los chicos de UNDIFE, y, y, tenemos que hacer más énfasis en el tema del transporte público para personas, eh, con discapacidad, que tengan movilidad reducida, tienen que, si solicitamos una flota de diez colectivos, por lo menos dos tienen que estar adaptados para, para las personas con, con discapacidad, que tengan, eh, un elevador, una subidita, una rampa, para poder subir la, la, la silla de rueda, y demás, tiene que haber más rampas también en las calles, más estacionamiento para personas con discapacidad, eh, tenemos que hacer una, una regularización en los, en los trabajos, que tenga que ver un cuatro por ciento con personas de discapacidad trabajando en cualquier, eh, empleo, trabajo, tiene que haber un cuatro por ciento, tiene que estar, del cien por ciento, eh, un cuatro por ciento tiene que estar ubicado también con personas con discapacidad. Claro. Y también nos gustaría tratar, tratar el, el, el tema de inclusión, ¿no? La verdad es de inclusión, porque, eh, te digo la verdad que no estoy hablando con, con gente conocida, y las chicos de UNIFE y demás, eh, te digo que hay personas con discapacidad que tienen títulos universitarios, y son mucho más inteligentes que personas que están en la política, ¿me entendés? Y te puedo asegurar que, eh, la verdadera inclusión no está en ponerlo a, a, a llevar vaso de agua, a, a barrer o algo, no, no, hay que darle un trabajo bien porque hay personas como te digo, que tienen títulos universitarios y, y son más inteligentes que nosotros, y encima, como yo te digo siempre, eh, las personas con discapacidad, síndrome de Down, y demás, todo eso, eh, nos enseñan todos los días a nosotros, nos enseñan cosas diferentes, y muy, muy lindas, y sobre todo las cosas nos enseñan a repartir amor, porque no conocen la maldad, no conocen lo que es, lo que es lo malo, para ellos todo, es todo bondad, todo amor, todo cariño, entonces nosotros tenemos que copiarle más a ellos, ¿me entendés? No que nosotros, que ellos no tengan que copiar a nosotros, porque por ahí nosotros no somos ejemplos de nadie, ni de nada, o sea, siempre tratamos de, de, como digo, hay que ver, con los chicos también pasa, ¿no? Hay que ver qué le mostramos a nosotros para que nos copien, ¿me entendés? Entonces nosotros tenemos que llenarnos de ejemplos lindos, de ejemplos de amor, y creo que ellos nos enseñan mucho a nosotros, entonces hay que hacer más énfasis en eso, en el transporte público, en el empleo que se le da a las personas con discapacidad, las rampas, y demás, bueno, y ayudar mucho a los clubes de barrio, que son la gran contención de los chicos, la gran contención de los chicos en la calle. Claro. Nico, y esto que charlábamos al principio recién de la entrevista, cuando hablabas de la, por ahí, apatía de la gente, para con la clase política, que dice ustedes, después ganan y no vuelven más, y demás, vos y con tu equipo y tu trabajo en territorio en estos días, ¿has logrado revertir ese tipo de pensamientos? Que la gente diga, bueno, sí, acá hay algo distinto. Sí, mirá, nosotros recibimos, gracias a Dios, mucho cariño, nosotros no vamos con un speech armado, ¿viste? No vamos con algo armado a los barrios, que ya sabemos qué decir o qué no decir, ¿viste? Nosotros vamos y escuchamos, que eso también es importantísimo, ¿no? Que la gente sienta que está escuchada y no ignorada, es un paso muy importante. Nosotros visitamos a Totomé, el chaparral, y, eh, Nico, te vamos a tener que votar vos, y fuiste el único que viniste acá, ¿me entendés? Eh, y nosotros nos metemos en todos los barrios, y en todos lados, y gracias a Dios, nos reciben con mucho cariño, y, eh, por ejemplo, eh, ayer estábamos en la costanera. Uh-huh. Estábamos en la costanera haciendo, eh, repartiendo folletos, boletas, y demás, y la gente pasaba, había dos banners ahí de nosotros, de los míos, que decía, Maturí dice el senador, y demás, y la gente gritaba, ay, amor, vamos, y hacía la señora de la victoria, ¿viste? Y demás, y, y es algo muy lindo, y se acercó mucha gente a sacarse fotos, le explicábamos nuestros proyectos, y demás, y siempre con respeto, nosotros vamos con respeto, y recibimos respeto, ¿verdad? Vamos con cariño, recibimos mucho cariño, y creo que está ahí, o sea, por eso te digo, eh, este equipo de trabajo, aparte de lo que yo nombro los proyectos, nosotros estamos armando un equipo de trabajo que sea muy humano, que es, que va a ser muy humano, que va, va a atender toda la necesidad de la gente, si no puedo yo, va a estar otro que está ahí al lado mío, que va a atender lo mismo, o sea, la comunicación con la gente que va a trabajar conmigo, va a ser la misma que con, con, conmigo, ¿entendés? O sea, y, o sea, un grupo muy, con mucha empatía, mucho sentido común, con mucha humildad, con, con mucha humanidad, ¿entendés? O sea, o sea, nosotros queremos formar un grupo desde el amor, ¿entendés? Desde el amor y el respeto. Entonces, a la vez, creo que esas cosas, con esas cosas, con esa fórmula, no, no, no hay forma, no hay forma de perder, porque es lo que necesita la gente, necesita que sean escuchada, con, con atención, con cariño, que lo traen con respeto, o sea, y que le llevemos soluciones, y a través de las soluciones, vos le estás brindando amor, respeto, y demás, ¿me entendés? Claro. Nico, la última pregunta, bueno, y, y en esto que hablabas del respeto también, y, y del amor, y de la empatía, este, en la interna del justicialismo se enmarca dentro de, este, una cuestión de, de respeto, yo veo, los Ada y Pujaro, por ejemplo, se están matando, ¿cómo es lo tuyo, con Marquito Castelló, y con Fede Reutemann? No, 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 nosotros, sinceramente, lo estamos enfocando en lo nuestro, viste, no sé, ni siquiera sé la propuesta que tienen los demás candidatos, no estamos mirando nada, el otro día, de casualidad, vi que, sí, que los Ada y que Pujaro se estaban matando, con munición muy gruesa, con munición muy gruesa, en cambio acá, no, yo, Marquito, por ejemplo, Fede, Fede Reutemann ha ido al convenio que hice mi hermana, porque tenían un amigo en común con mi papá también, y, y eran, hacían una pedia por ahí, lo conozco, es muy buena gente, y a Marcos Castelló también lo conozco toda la vida, y también otra, otra persona excelente, pero no, yo no, 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 nunca podría hablar mal de otra persona, porque, como dice el dicho, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿me entendés? O sea, yo me manejo con esos códigos, y como te digo, estamos para repartir soluciones, amor, respeto, todas esas cosas, ese es el mensaje que nosotros queremos dar, ¿no? No, no, no me gustaría estar en guerra con nadie, no estamos para eso, estamos para, para unir, tiene que haber más unión, no división, ¿me entendés? Ahora, lo que hagan los demás candidatos ya no, no, no nos interesa tanto porque nos estamos enfocando en hacer nuestro trabajo bien para que nuestro mensaje llegue, y y poder, bueno, tener la voto de confianza y la bendición de Dios, de si poder ganar las primarias, después obviamente ir todo para luchar con la con la, con las principales, o sea, con las generales, y nada, es eso el mensaje que nosotros queremos dar, el mensaje de respeto, de amor, y de trabajo en equipo, que si todos trabajamos juntos, podemos lograr un montón de cosas infinitas. Claro. Nico, bueno, te agradecemos por este, bueno, último contacto antes de las PASO, muchísimos éxitos a vos y a tu equipo para el domingo, y seguiremos charlando también a partir del lunes, ¿eh? Bueno, Andrés, muchas gracias por la buena onda de siempre, la verdad que, bueno, me encanta charlar con vos, así que muchas, pero muchas gracias, y bueno, decirle a la gente que el 16, busquen el sol con el corazón, así que esperamos poder contar con su goto de confianza y saber que vamos a estar presentes y hacer las cosas bien. Te mando un abrazo grande para vos y toda la vez. Chau, chau. Chau, amigo. Chau, amigo. Chau, amigo.